Hola madridista. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Kroos revela quién es su heredero en el Real Madrid, está listo para tomar el control. El mediocentro inglés es uno de los candidatos a recoger el testigo de un Toni Kroos que ha llevado la batuta del Real Madrid, junto con Luka Modric, en el último decenio. Toni Kroos respondió al mensaje de agradecimiento de Jude Bellingham por el año que han compartido en el Real Madrid, y tras anunciar su retirada, apuntó que el centrocampista inglés está listo para tomar el control del juego del equipo en su ausencia. Bellingham serinde a Kroos. Un año no fue suficiente. Gracias por todo lo que has dado al juego, ha sido un absoluto placer disfrutar de tu fútbol y de tu personalidad como aficionado y aún más como compañero de equipo, escribió Bellingham en redes sociales junto a una fotografía abrazando a Kroos. El inglés se enfocó al último reto junto a Kroos, la conquista de su primera Champions, que sería la sexta del alemán, el 1 de junio en Wembley. Todavía queda trabajo por hacer esta temporada, pero te deseo todo lo mejor para lo que sea que venga a ti y tu familia. Leyenda, añadió. Kroos no tardó en responder a la publicación de su compañero y apuntó a Bellingham como su heredero al mando del fútbol del Real Madrid. Gracias mi amigo. Más años juntos habrían sido injustos. Disfruté cada minuto desde que te uniste. Estás más que listo para tomar el control. A los 20 años, escribió Kroos. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.